qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más de digital 14 el día de ayer se metió o se añadió una nueva actualización para de division 2 que lo eleva a los 60 frames no sólo eso además eleva su resolución a los 4k nativos una versión o una actualización que va sobradísima es increíble lo bien y lo suave que se llega a mover el juego pero no sólo están ahí las ventajas o las nuevas mejoras los tiempos de carga se han reducido una barbaridad de hecho si lo instalamos en el disco duro interno bueno en este caso en la unidad de almacenamiento sólido interno de la consola los tiempos de carga a la hora de viajar entre los diferentes puntos de control se eliminan ya no tenemos que esperar ni un solo segundo pero es que empezar a jugar tardamos sólo 10 segundos os voy a dejar la comparativa entre series x instalado en un disco duro externo mecánico de 7200 revoluciones por minuto y la versión de series s que lo hace en su unidad interna dispositivo portátil detectado transmisor asegurado como podemos apreciar los tiempos son realmente espectaculares en el caso de instalarlo en su unidad interna he probado en diferentes momentos del juego tanto en zonas sociales como con tiroteos sí que me faltaría probar algunos de los eventos algunas de las misiones principales donde salen y se muestran más enemigos pero viendo la robustez general con la que se muestran ambas versiones tanto en series x como series s se me antoja difícil que tenga alguna caída importante no os puedo decir a qué resolución va en series s no he encontrado información oficial al respecto yo diría que va por lo menos a 1080 y si no lo hace a 1440 p porque va sobradísimas ambas consolas para mover este pedazo de juego ahora a los 60 frames ambas versiones se mueven de escándalo a 60 frames constantes está volviendo aquí la zona social precisamente en el caso de series s donde pues no se aprecia ninguna bajada y si lo hace baja a un freno ocasional es un pequeño altibajo habitual una gozada como se ve en ambas versiones ahora podemos disfrutar en xbox series s dio una versión de the division 2 en condiciones optimizada para la consola que le hace justicia y no tenemos que cargar la versión de one ese del mismo juego siempre que podemos disfrutar de un juego de mundo abierto un juego de shooter un juego de tiroteos y con acción a 60 frames es una auténtica gozada se necesita asistencia médica inmediata asistencia médica inmediata suena No se le aprecian reflejos especiales, no le han añadido efectos de ray tracing, sí que puede que le hayan añadido texturas aún en mejor definición. Yo, por lo general, le aprecio un acabado aún más culido, aún más definido. El parche ocupaba casi 6 GB, o sea que traía realmente contenido, así que no descarto que hayan añadido assets con una resolución más alta. No, 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 no. No, 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 no. en nuestras consolas de nueva generación, o por lo menos que aprovechan decentemente bien la máquina. Sin duda Ubisoft se está cronando como una de las compañías que mejor partido están sacando a estas nuevas consolas, a estos nuevos dispositivos. Deseoso estoy de ver lo que consiguen con Far Cry 6 que promete llevar toda una batería de efectos, aprovechando las APIs que le ofrecen estas máquinas. Vemos incluso como en mundo abierto de Division 2 se mueve total y constantemente a 60 frames, incluso con sus tiroteos esporádicos, con su carga de personajes o su carga de efectos, explosiones, no varía su tasa de refresco. ¡Suscríbete! Podemos incluso abrir nuestro mapa y no caen los frames o la tasa en ningún solo momento, ni un solo milisegundo. O sea, no le afecta o no le repercute para nada. No tiene ni siquiera un pequeño tioncejo de tener que abrir ese mapa o abrir las comunicaciones. Es una gozada ahora poder jugar a este juego. Es una gozada ahora poder jugar a este juego. Por último voy a dejar con un poco más de frenesí en su versión de Series X, con un tiroteo, una especie de misión de las que nos podemos encontrar, capturar un punto de control en concreto. Para que veáis que pese a ir a 4K, ahora nativos, a 60 frames, pues el juego se mueve robusto, robusto, como una roca en todo momento. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Quieren venirme por sorpresa! ¡Muere! ¡Me quédalo! ¡Muere! ¡No trabajo! ¡Tengo que recargar! ¡No! 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 Delivery ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!